Y ya comenzó, anoche, concretamente, El Bustelo Viene Sonando. Y de esto vamos a hablar con el director de Estrategias Culturales de la provincia, con Fabián Sama, quien ya tenemos aquí a mi lado. Bueno, Fabián, empezó con todo éxito y va a continuar hasta qué día, concretamente, este lindo espectáculo para todos los mendocinos. Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, la verdad que contentísimos porque anoche, a pesar que la primavera va tímida, con el calorcito, se juntó mucha gente en estos jardines y empezamos, este Bustelo Viene Sonando, Primavera Malbec. Lo iniciamos este ciclo con el invierno, en vacaciones. Y bueno, ya estamos con un borrador del Bustelo Verano, porque ha resultado un proyecto, la verdad que cierra por todos lados, la convocatoria de artistas de toda la provincia. Esto es fundamental porque han aparecido bandas gigantes, hermosas, que no las teníamos en nuestro panorama, que cubren casi toda la provincia. Esto es una coproducción con las asociaciones de músicos del MIN, el Sindicato de Músicos de Mendoza, la Asociación de Músicos del Sur, en una cosa compartida. Es una buena estrategia trabajar así porque ellos son los que hacen la curaduría de todos sus asociados. Lo Fugtrak, que no pueden faltar. El vino, porque esta es una política desde el Ministerio, que todos los eventos oficiales, la bebida que se permite es el vino, porque es identidad cultural de Mendoza. Trabajo para los artistas. Así que bueno, acá, con un jardín que resultó un espacio que a la gente le ha gustado mucho, porque están lindos los jardines, el Bustelo está estratégicamente ubicado, le queda al alcance a todo el mundo, es un lugar seguro, hay estacionamiento. Y bueno, y este escenario natural, porque prácticamente el escenario está sobre la terraza del ingreso al auditorio. Así que bueno, contentos. Nos llamaba la atención con nuestro camarógrafo, que ahí lo va a mostrar incluso Agustina. Mirá el escenario donde está ubicado y qué bien posicionado que está. En las puertas del auditorio Ángel Bustelo está el aire libre. Realmente es una linda propuesta porque llegás, Fabián, y te encontrás con todo. Tenés la posibilidad de comer algo en los Fugtrak, tenés la posibilidad de tomar un buen vinito, escuchar una banda, todo gratis, ¿no? Hay que aclararlo. Todo gratis, esa es la consigna, la gente anoche llega en familia, todos los géneros son bailables, estamos parados sobre la pista de baile que nosotros ponemos para que la gente se anime, baile como baile. Esto es divertirse, encontrarse, disfrutar. Anoche muchos jóvenes, la mezcla de géneros hace que anoche empezó una banda con muchísimos adolescentes que la siguen, después vino un jazz un poco más de los 50, de los 60 y se renueva el público, se crean nuevas audiencias, se conocen los artistas. Surgieron anoche ya un par de nuevas juntadas a partir de que uno los descubre y dice, che, vamos a armar tal cosa. Y bueno, libre y gratuito. Y la verdad que también, nada, te podés traer tu sanguchito y sentarte en un living. Si podés, compras y si no, hubo gente que llegó con una reposera, un ponchito. Bueno, los mendocinos tenemos muchas ganas del aire libre, la presencialidad, volvernos a encontrar, hacer uso del espacio público con actividades culturales. Así que bueno, felices, estamos hasta el domingo, estamos desde las 20, el domingo estamos desde las 19 porque al otro día se madruga, hay más bandas el domingo, somos respetuosos del código de convivencia hasta las 12 de la noche y nos silenciamos porque estamos en el medio de la ciudad. Así que bueno, muy muy felices porque es un proyecto que nació así como una, bueno, hagamos uno y probemos qué pasa. Y anduvo, así que en un diálogo con las asociaciones, nos sentamos, armamos y acá estamos. Muchas gracias por la nota y bueno, esperamos que sigan teniendo muy buena concurrencia como lo vienen haciendo desde anoche. Sí, seguramente hoy viernes ya va a explotar. Y nada, tiene mucho tránsito periférico la zona, así que veíamos que la gente frena, mira, se bajaba alguna gente a preguntar, ¿esto qué pasa? ¿Hay que pagar? No, es gratis, así que acá los esperamos. Hay muchísimo lugar para sentarse y muy buena comida y muy, muy buenos vinos, así que la gente puede degustar vinos gratuitamente y si no se puede comprar la copita, se compra la botella y disfruten familia. Gracias Fabián nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Fabián Zama, que es el director de Estrategias Culturales. No te lo podés perder, entonces ya está todo listo. Sí, desde anoche el bustelo viene sonando. Sí, con un escenario espectacular, con food trucks, con un jardín hermoso para disfrutar en familia. Quizás te venís con tu novia, con tu pareja, te venís con amigos. Ya está la pista para vos, Agustina, Seba, Rodi. Tienen la pista lista, ¿sí? Yo voy a empezar a tirar unos pasos, si les parece, porque hoy es viernes y al ser viernes, todo vale, chicos. Gracias, Pablito.